¿Qué gran problema de Argentina? ¿Cuál es? Pues que el socialismo del siglo XXI ha creado vagos que prefieren pedir dinero a trabajar. Vamos a ver el siguiente vídeo. ¿Qué traje que tenés en vivo? Una monedita. ¿Vos querés una monedita? ¿Quieres una monedita? ¿Me acompaña un toque? Acompaña un segundo, vale. ¿Quieres una monedita? ¿Vos sabés leer? Se necesita, mozo. Acá tenés las moneditas, pelotudo. Pues ahí lo tenemos, amigos. Nada de moneditas, a trabajar. Nada de subsidios, a trabajar. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde el otro lado del charco. Maybor, bueno, imagino que estarás muy contenta y que, lógicamente, Argentina puede ser el resurgir de las democracias en Hispanoamérica. Pero, claro, para hacer este resurgir hay que cambiar también la mentalidad de muchos que se han acostumbrado a vivir de los demás. No a vivir de su trabajo, sino a parasitar a la clase trabajadora. Empezando por políticos y por una panda de pañaguados que ha rodeado siempre a ese régimen peronista, ¿no? Así es. Bueno, el planteamiento que está hecho por el nuevo presidente electo de Argentina establece una limpieza rotunda del estado elefantiásico. Y fíjate que en estos primeros momentos del presidente electo ha dicho que definitivamente todos esos ministerios que superan los 22 van a ser reducidos a 8 y se va a revisar porque una buena parte de esa abultada nómina va a parar a los hacedores de que la maquinaria del kirchnerismo opere y que cobren del estado para que se mantenga ese partido y, por supuesto, lo que mi ley llama las castas privilegiadas, ¿no? En Argentina también hay un enorme desarrollo de sindicatos corporativistas que tratan de alguna manera de evitar que haya un cambio profundo como el que está planteando mi ley. Así es que un candidato que prácticamente rompió el sistema del estado argentino va a darse ahora el trabajo de tratar de limpiar esos sindicatos corporativos y todos esos parásitos que viven de los argentinos que sí trabajan y que sí quieren progresar. Esa clase argentina, jóvenes, profesionales, muchos de ellos que quieren progresar, que quieren que Argentina se una a los países que económicamente crecen van en estos momentos a ser prácticamente objeto de vilipendio por parte de los parásitos que no quieren que nada cambie. Interesante que el grueso que votó por mi ley y que es una mayoría impactante quiere un cambio. Lo malo para los parásitos es que hay una decisión y que no solamente parece ser un programa de gobierno ajustado a lo que son la producción económica y el mejoramiento de la vida de la gente, sino que adicionalmente a ello la crisis económica que ha generado el kirchnerismo en el gobierno no permite que los parásitos sigan viviendo de lo que ellos están acostumbrados y la casta política corrupta tampoco va a poder seguir haciendo negocios si la sociedad civil y los opositores que son honestos acompañan a mi ley a cumplir con ese programa que tiene, que está muy bien definido. Lo otro, Jesús, y esto hay que destacarlo también, es que los parásitos conformados a través de los piqueteros y de todos estos grupos urbanos, guerrilleros, que son anti-cambio, vayan a generar un caos deliberado para evitar que mi ley gobierne y pueda ocurrir los escenarios que ya se habían planteado en el gobierno de Macri, en el que prácticamente los grupos organizados hacían y generaban disturbios a toda hora y evitaban a través de una serie de acciones que se tomaran decisiones en el Congreso, que se aprobaran paquetes de leyes que eran diferentes a el objetivo de ellos de vivir como parásitos de la gente que trabaja y de las riquezas de la nación, sin que mover ni un solo dedo para ellos, solamente activarse desde la calle. Nosotros tuvimos oportunidad de estar allí en Argentina y hemos ido en varios viajes y hemos observado como los sindicatos, las mujeres de los pañuelos, las madres de la Plaza de Mayo, todos estos grupos que viven del Estado están hechos justamente para torpedear cualquier elemento, proyecto de ley o algún político que proponga algo diferente a lo que ya ellos están acostumbrados.